Próspero 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 es un duque que fue traicionado por su hermano y el rey y es desterrado a una isla con su hija por cosas del destino su hermano y el rey navegan cerca de la isla y él libera una tormenta y lo hace naufragar en el fondo lo que quiere Próspero es vengarse de su hermano, del rey y de las personas que lo traicionaron. Es una historia rápida que da lo grueso de la espiritualidad de Shakespeare, el juego escénico pero también da cuenta de un autor que ha generado enormes montajes, que ha generado un amor profundo por el teatro Bueno, sucede que yo hago clases de teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y ahí cada vez que hacemos Shakespeare que es todos los años del primer semestre voy conociendo distintos jóvenes que se interesan por continuar un trabajo con Shakespeare más profundamente entonces ahí esta compañía que se llama Shakespeare y Compañía se va reciclando y va admitiendo es como una segunda escuela que están teniendo los jóvenes para mí para mí lo más importante de esta obra y creo que ya lo mencionó la directora es la restauración de ese teatro que está ahí atrás que es el Teatro Móvil Magdalena que tiene una importancia un poco en la historia del teatro en Chile lo hizo el Herbert Junker que está restaurado por Martín Sandoval y la idea es ahora de alguna manera con esta obra volver a circular que no sea esta obra y se quede nuevamente diez años sino volver a poder hacer varias obras sobre él ojalá mucho Shakespeare la idea de esta compañía de Shakespeare en Compañía es poder acercar a Shakespeare a la gente de un lugar más amable es decir, estos textos que son clásicos y rimbombantes mantenerlos pero adaptarlos un poco hacerlos ligeramente más amables para que el público lo pueda entender y adaptarlo a todo público que puedan venir niños, jóvenes, adultos de todas partes los invito a todos a ver La Tempestad una obra que está llena de magia de energía, de fuerza en este carromato que se va a abrir se va a expandir con escenarios múltiples, etc. llena de música una energía muy joven liderada por nuestra directora Claudia Cheñique y están todos invitadísimos a esta gran obra este despliegue teatral y energético así que sean todos bienvenidos